Give me fuel, give me fire, give me that what I desire Hola amigos Y sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de 100% Rugby Como ustedes ya lo pueden ver Hoy estaremos viendo lo mejor del partido entre Chile y Paraguay Por la segunda fecha del subamericano mayor adulto partido Que se jugó en la cancha del Venado en Concepción Llevando el rugby a los lugares más importantes de nuestro país Así que no se separen porque estaremos viendo las mejores imágenes de este partido Para nosotros es muy importante Un partido sumamente clave para nuestras aspiraciones Ya pasamos el debut contra Uruguay Y ahora esperamos hacer un buen partido Y obtener el mejor resultado acá contra Chile Y hasta el momento los dos perdimos el primer partido O sea que nuestro objetivo es sacar un buen resultado hoy Y definir con Brasil en Asunción el próximo fin de semana El segundo partido es el subamericano Obviamente es importante Queremos mejorar nuestro juego la semana pasada Entrenamos bien sobre la semana Tenemos un grupo joven Pero la idea es que mejoramos casi Creo que ahí van a jugar bastante cerrado Vemos el verero de ellos Probablemente van a poner la pelota en el aire Con sus 10, 9 Las condiciones climáticas aquí en Concepción No son favorables para alargar la pelota muy lejos Entonces ahí vamos a tener que Cuidar la pelota en contacto Pero yo creo que ahí van a ser fuertes más en su primer 8 Y nos vamos amigos con este partido Válido por la segunda fecha del torneo subamericano mayor adulto De la CONSUR, de la Confederación Sudamericana de Rugby Chile, los cóndores recibían a Paraguay en Concepción Ambos equipos que venían de sendas derrotas En la primera fecha del subamericano Chile había caído con Brasil Y Paraguay no pudo ante Uruguay en la fecha inicial Y aquí estamos viendo imágenes de lo acontecido en este compromiso Vimos a Chile en una salida Que trataba de apoderarse rápidamente de la varada E imponer algo de ritmo en el partido Paraguay que se defendía bien ahí Sobre la línea de los 22 metros Ahí se desordenaba un poquito Parecía penal Caían los jugadores Pero la pelota se mantenía viva Y Chile tratando de buscar los espacios Desde el primer minuto de juego Pero Paraguay empezaba bien en defensa Con hartos tackles Ahí estamos viendo que no permitían a Chile Ganar ese mecho necesario Se abre hacia la derecha Vamos a ver si el juego de manos de Chile Era lo que necesitaba el elenco nacional Para avanzar y así era Avanzaban algunos metros Se quedaba una nueva formación fija Y luego Paraguay Que tendría también su oportunidad Algo displicente La salida de Chile en la presión Tras ese rack La pelota alta Se genera el no con Y Paraguay Los paraguayos que estaban atentos Le llega la balada A manos de su jugador Llamado Eymar Grisuela Para a los 3 minutos de juego Poner a los Yacarés Arriba en el marcador Por 5 a 0 Sorpresa Para todo el público Que había llegado hasta la cancha Del colegio St. John's En Concepción La conversión no era buena Pero Paraguay estaba en ventaja Chile sentía el golpe Y de nuevo Buscaba con las formaciones Fija los racks Y tratar de ganar algunos metros En el juego abierto Tratando de darle dinamismo A la ovalada Y Paraguay Que se defendía Con dientes apretados Con bastante taque Ahí podemos ver Nuevamente Chile una nueva fase de juego Va a abrir Hacia la izquierda Se va a formar Un nuevo rack Para ir agrupando A jugadores paraguayos Y generar el espacio Y a ver si con velocidad Chile ganaba algún metro Y generaba la oportunidad De try Otra fase más Hacia la izquierda Tratando de agotar El lado Y ahí al fin Estaba el espacio Para que Ítalo Zunino A los 7 minutos de juego Emparejara el marcador 5 a 5 Con ese try A favor de los cónderes Y las felicitaciones De sus compañeros El público Que festejaba también El buen try Anotado por Zunino Y que vamos a ver Que ocurre con esta conversión Que no iba a ser buena Así que el marcador Seguía emparejado A 5 Paraguay Que tuvo un muy buen Primer tiempo Tuvo un buen partido En realidad Y aquí vamos a ver Una pelota En ataque Había un penal En el scrum Y va a ser Paraguay Quien tenga La oportunidad De sumar 3 puntos A través de Sergio Albarenga Y ahí están Los 3 puntos Para los paraguayos A los 18 minutos de juego El mismo Albarenka A los 25 Anotaría nuevamente Por la vía Del penar Para poner las cosas 11 a 5 Y la sorpresa Ahí en la cancha Del penar Y vemos como Paraguay Estaba con todo el ánimo Intentaban De un drop Que no era bueno Y Chile Iba a tratar De salir jugando Rápidamente Ya se estaba Por agotar El tiempo En esta primera mitad Mala la salida Y Paraguay Que tenía Una nueva oportunidad Y Chile Que seguía cometiendo Penales No se soltaba El tacador Y así terminaría El primer tiempo 11 a 5 A favor De los paraguayos Nos vamos ya El segundo tiempo De este partido Entre Chile Y Paraguay Recordemos Válido por la segunda fecha Del torneo Sudamericano Mayor A De la Consur Y estamos viendo ahí Que se iniciaba Con algunos roces Este segundo tiempo Y Chile Que quería Dar vuelta El marcador Jugando en casa Obviamente Reivindicarse De la derrota Sufrida la semana pasada Ante Brasil Y aquí estamos viendo Una muy buena jugada De los cóndores Que termina con Trae de Juan Pablo Larenas Para acercarse En el marcador 10 a 11 Decía La pizarra Y Matías Nordefrich Aquí vamos a ver Que va a intentar A los postes Para sumar Otros dos tantos Y la conversión Iba a ser buena Y ponía arriba A Chile Por primera vez En el partido Una victoria parcial Que levantaba el ánimo De las huestes chilenas Y aquí estamos viendo Un mol Tras un line bien ejecutado A 5 metros Del ingol De los paraguayos Se desarma un poquito El mol Y se trata de formar Nuevamente Ahí se están animando Los chilenos Para avanzar Paraguay Que frenaba Bien ahí El ataque Pero el mol Iba a continuar Seguía avanzando Seguía ahí Metro a metro Avanzando ese mol De los chilenos Hasta que llega El try De Benjamín Soto La felicitación De los jugadores Para ir estirando Un poquito El marcador De este compromiso En una Fría tarde En Concepción Donde ya caía Obviamente La neblina Y vamos a ver Ahí que Nordefrich Nuevamente Sumaba un par De puntos más Para estirar 19 a 11 El marcador A favor De los chilenos Que seguían Con un muy buen ritmo En el segundo tiempo Mejorando Considerablemente Con respecto A lo hecho En la primera etapa De este compromiso Y vamos a ver Una muy buena jugada Que vuelve hacia adentro Paraguay Que se encontraba Sorprendido Con el ritmo De los chilenos En el segundo tiempo Se defendían bien Y ahí vamos a ver Que la pelota Salía Paraguay La recuperaba En parte Ahí Chile podría Haber manejado Un poquito mejor La pelota Y Paraguay Que se salva un poquito Del peligro Sacando esta pelota Pero no muy lejos Y vamos a ver Ahora el ataque De los paraguayos Que querían También dar La sorpresa Ahí en la cancha Del colegio San Jones Matías Nordesquich Había aumentado Por la vía Del penal 22 a 11 Estaba el marcador Y ahora Chile y Paraguay Que se regalaban Un poquito La pelota La patada El kick Al fondo Paraguay Que se va a sacar La presión De encima Y aquí Obviamente Los paraguayos Que cometieron El error De no retroceder Tras la patada Ahí está el penal Y va a venir La patada De Matías Nordesquich Que les comentábamos Hace unos breves Instantes más Para estirar La cifra Ya lo decíamos 22 a 11 Muy buena La ejecución Del back Chileno Para ya ir Asegurando un poquito La victoria De Chile Sin embargo Paraguay Tenía algo más Que decir En este Compromiso Ya restaba Solamente Un par de minutos Para el término Del partido La victoria De Chile Estaba asegurada Sin embargo Paraguay Quería dar la sorpresa Y tenemos al ganador De nuestro concurso De esta semana Ángel Acevedo Ganador De una comida De una comida En el restaurante A toda costa Mientras seguimos Viendo El ataque De los paraguayos Que va a terminar Con el try De Juan Gabigán Para que los yacarés Se acerquen En el marcador Luego vendría La conversión De Sergio Albarenga 22 a 18 Entonces El resultado final De este compromiso Y a Chile Le resta Un partido más En esta primera etapa Del torneo Sudamericano Frente a Uruguay Allá en Montevideo Para luego Enfrentar a los Pumas Nosotros nos despedimos Así amigos Y nos vemos La próxima semana En 100% Rugby Nos vemos Y bueno Yo creo que fue un partido Muy entretenido Y creo que Muy cambiante Empezamos nosotros Con Con la ventaja Ellos nos empataron Nos volvimos a poner Al frente Y en el segundo tiempo Ellos volcaron Un poco la cancha Hacia nuestro lado Jugamos demasiado tiempo En nuestro campo Hicimos algunos penales Nos quedamos entre 14 Y ahí empezó a Empezó a Chile A trabajar con los forward De Moll Ahí en el corto Y ahí sacaron la ventaja Ahora que al final No nos dio tiempo Para revertirlo Pero Lo importante Terminamos Terminamos con la pelota Hacia adelante Y bueno Vinimos a ganar Pero Estamos No conformes Pero un poco satisfechos En el encuentro Fue muy diputado Se nos ha escapado En el primer tiempo Con los penales Que tuvimos Penales Categóricos Para vencer el partido Ganamos Estábamos veniendo bien Pero Lo que nos tocó Las tarjetas En la primera línea Que salimos Bueno Siempre Jugar a nivel internacional Es muy difícil Por lo menos Se rescató la victoria Creo que Tenemos muchas cosas Que mejorar Es un plantel Muy muy joven Pero Por lo menos contento Se rescató el resultado Que es la victoria Ahora Vamos con todo Porque esta semana Tenemos Uruguay Así que eso es lo más importante Me pareció un partido Súper complicado En el sentido de No pudimos hacer nuestros juegos Entrenamos la semana Pero Tuvimos la actitud Para salir adelante Y Terminar con un triunfo Hubo Hubo muy poco tiempo Para prepararlo Tuvimos poco más De tres semanas A último minuto Se nos fueron cayendo Algunos apoyos Pero lo importante Es que logramos sacar El partido adelante Con un buen marco de público Para el día que teníamos Así que Nos desdodamos Por satisfechos Con eso Me pareció un poco Trabado en el principio Chile Un juego un poco cerrado Un poco trabado Paraguay aprovechó Cada oportunidad que tuvo Pero Supimos sacarlo adelante Cuando Chile Se decidió a jugar A la mano Y también después Del online En el mall Pudimos sacar El partido adelante ¡Suscríbete al canal!